Hola, hola, qué tal, qué gusto de saludarles, amigas, amigos, bienvenidos a esta emisión que corresponde al día jueves, jueves 17 de diciembre del año 2015, 2015 ya, falta poco para el 2020, como que fuera ya un par de años más, y vamos a saludar de inmediato porque siempre nos falta tiempo al final, vamos a saludar a Ramón Ortega, presidente del club deportivo Carlos Ibáñez, ¿cómo le va Ramón? Muy bien, muy bien, gracias igual por su invitación. Y vamos a saludar a Nikita, Nikita Yaguelo, o Niki como lo conocen todos, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Igualmente, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los aficionados de Radio Polar y de la Istio Show. Bueno, Niki, usted ha vuelto al presidente Ibáñez después de un par de años que estuvo lejos, pero no tan lejos. Siempre va apoyando un poco al club, pero no muy fuerte, pero ahora este año, el año pasado, me integré como director del club, como primer director y como coordinador con el primer equipo, ahí estoy siempre, yo con Mauricio, el chico que no pudo venir, y viendo todas las necesidades que tiene el primer equipo, como enlace con la directiva. Bueno, lo primero es saludarlos, felicitarlos por la labor, ¿cierto? Y por haber sido campeones invictos. El día domingo se coronaron campeones. Pero hagamos un poquito también de historia. ¿Cómo nace el presidente Ibáñez hace ya muchos años? ¿Cuántos años aproximadamente? El año 74. 74. Claro, ese fue el... Ahí oficialmente, antes se jugaban en liga como Carlos González, en el sector La Rida Norte, y después se estralaba a la 18. Mucha gente basada en el club, mucha, mucha gente. En la desaparecida liga del barrio norte de nuestra ciudad, donde hoy se hiergue la población, las vertientes. Ahí había una cancha, que posteriormente se estraló abajo, pero ahí ya no estaba el presidente Ibáñez. Ramón, ¿usted cuántos años lleva a la cabeza del presidente Ibáñez? Yo... A una última. 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 A cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. ¿Ructífera labor? Sí. Bueno, hemos escuchado a... Cuatro. Siempre participando en la liguilla. Siempre. Siempre. Siempre hemos estado... Bueno, hemos tenido dos finales, quedamos perdidos. Dos finales, hemos llegado a dos finales, ahora ganamos la persona. Con San Felipe, me acuerdo. Con San Felipe ganamos, perdón, perdimos con San Felipe la primera final y después lo volvimos a perder igual con San Felipe. Y ahí les quedó un gusto como amargo así, como que podrían haber sido, como que se podría haber ganado ese partido. Bueno, para mí... Eso fue como en mayo, en un año. Sí, sí, se terminó jugando ya con escarcha, incluso con escarcha, porque ese día del partido yo me recuerdo como que sí, 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 ahora. Los jugadores se refalaban en la cancha. Bueno, para mí el fútbol tiene un poquito de suerte también. Ibañe no... San Felipe la embocó una vez y de ahí ellos tienen jugadores de experiencia. Nosotros tenemos un grupo joven. De repente la experiencia igual, esto es muy importante, supieron aguantar el partido. Nosotros en el segundo tiempo lo tuvimos en San Felipe en su propio arco. El arquero por ahí tapó una tapá que... Sí, eso fue lo último minuto. Que fue espectacular en el último minuto. Era... Sí, 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 me acuerdo de esa. Me acuerdo de esa. Me acuerdo de esa misión porque ya estaba en el otro equipo. Claro, mérito del arquero de San Felipe también. Si acaba que manda con cosas, los partidos se ganan y... y lo ganaron ellos. Así que... Felicitar igual porque son de la Asociación 18. Tienen un buen plantel también. Nosotros también tenemos, lo estamos... De repente cuando un equipo joven hay que... Hay que ir lo... Mezclando. Mezclando, ¿cierto? Sí, mezclando con la experiencia, con la gente joven. Y ellos le faltaban ganar un campeonato y ahora lo ganaron en la apertura yo creo que ese va a ser su... Eso le faltaba... Porque antes yo, para mí fue igual mala suerte de... De los dos partidos porque los dos partidos fueron apretados. San Felipe por uno a cero parece que el primero fue dos uno. Sí. Claro, y el... Y el... El segunda final que perdimos fue uno a cero. Por ahí el arquero que había atajado todo, el arquero nuestro, llega a la final y se... Un centro de... Y se le va a una pelota y igual. Y de ahí no lo pudimos sacar. En el segundo tiempo tuvimos metido en el arco de San Felipe. Pero como vuelvo a repetir, la final hay que ganarle y la ganaron ellos. Que ahora ya no... Es cosa seguir trabajando nomás con el equipo. Niqui, bueno, usted es papá de Dimitri. De Dimitri, sí. ¿Qué pasa con él? Porque no... Él está en estos momentos... Se está recuperando de la... Una operación a la rodilla. ¿Meneco? De Meneco. ¿Meneco a ti entonces? Esta temporada pasada volvió a Ibañe porque fue jugador... Él... Creció en Ibañe como infantil. Y después, a los 13 años, yo... Se fue a jugar a Deportes de Timuco. En la infantil de Deportes de Timuco tuvo 7 años. ¿Ah, sí? 7 años. Yo me fui con él y dejé mi pega. Todos nos fuimos con la... La familia completa para... Para... Para Temuco. Temuco, claro. Y yo pude volver y tuvimos un año... ¿Ese es el equipo de Marcelo Sala? No, el anterior. El que era... El que no era Marcelo Sala. O sea, porque Marcelo Sala nunca jugó al Deportes de Temuco. Marcelo Sala jugó en Santos. El de Santos se fue a la Sile. Porque... Por las cosas de la vida... Mercury tenía... Tenía la parte cadete... En Temuco. Y él lo desechó. Porque no era muy disciplinado. Esa es la historia de Marcelo Sala. Y él se fue... Y siguió en Santos. Y de ahí se fue a... A mí de cosas que no sabían, ¿no? Sí. Yo, bueno, cuando estuve en Temuco... Conocí toda la historia de... Una de Marcelo y de Temuco. Que es una institución muy bonita en Temuco. En la novena región. En la novena región. En la linda región esa. Y ahí Dimitri volvió a... Dimitri volvió al 2001-2002. Y se integró a Kozala. Y después se fue a Ibáñi. Y ahí... Tuvo una baja en la parte anímica. Porque él... Como que quiso dejar el fútbol. Entonces... Después... ¿Una parte anímica? Porque él quería... Él tenía una parte... O sea, él vino con un rodaje muy fuerte de entrenamiento. Y acá en el fútbol materno no se daba en ese tiempo. Y después... Se dedicó a otra cosa. Y después Estrella del Sur le dio la oportunidad de reintegrarse nuevamente al fútbol. Y tuvo una muy buena campaña ya. Goleador dos años y todo. Y ahora de Estrella se vino a... A Ibañi. A terminar su carrera acá en Ibañi. Pero tuvo una lesión. Y esa lesión no la se está recuperando. Sí, actualmente todos los clubes... Los principales clubes de las asociaciones. Vale decir, el Barrio Sur, Punta Arenas y... Y la 18... Los principales clubes hacen pretemporada y todo eso. Son cosas que no se hacían hace mucho... Exacto. Mucho tiempo. Entonces, por ahí le vino la desmotivación a TVT. Claro, exacto, sí. No hay... El caso mío, en este momento yo me integré a Ibañi el año pasado. Con Ramón... Hemos formado un grupo de gente que está trabajando en distintos frentes. Está trabajando en la C, está trabajando en el primer equipo. En la parte infantil, en la parte infantil, en el final amigo Valdera la formó. Y Claudia Valdera, que es vicepresidenta del club, que no pudo venir hoy día. Sí, sí, está... En la parte infantil de Ibañi está muy bien. Estuvo invitada hace un tiempo atrás cuando estaban promocionando lo que era el campeonato Valdera. Claro, y nosotros, yo les digo sinceramente, me reintegré al club exclusivamente para poder formar un... Con Ramón hacer un nuevo proyecto para formar jugadores. Porque lamentablemente, en este momento en Punta Arenas, no hay jugadores de fútbol avisados. Y hasta hay una camada que se está terminando. Si ustedes ven, está en Río la Mano, está San Felipe, el Praya no, el Chileta de Chile... ¿Qué algo le queda? Nosotros tenemos a Carlos Barría, que es uno de los jugadores activos. Y tenemos a Dimitri, y los otros chicos son todos jóvenes. Entonces, en este momento en Punta Arenas... ¿En Carlos Barría usted habla del hijo? Del hijo de Chileta, sí, sí. Entonces, en Punta Arenas en este momento no hay jugadores de fútbol. Hay, pero no competitivos. O sea, hay participativos, recreativos. Tú ves en los liceos, Don Bosco, San José, en la escuela, hay muchos jugadores de fútbol. Pero están jugando en forma recreativa y no competitiva. Pero para eso, tienes que tener tú un cuerpo técnico que trabaje con ello y que le enseñe y que lo saca adelante como jugadores de fútbol competitivos. Porque nosotros jugamos en forma competitiva. Pero por ahí en los liceos están los profesores, los mismos profesores que están a cargo. Por lo general son profesores de educación física. Pero los campeonatos, bueno, son cortos. Dos o tres semanas y terminan. Y de ahí, bueno, esperar otro campeonato. Asistir a un campeonato nacional de vez en cuando. Entonces está muy bien, muy bien. Lo transitamos por la iniciativa. Yo te digo, mira, el complejo de la 18 está en muy buen pie en el sentido por las canchas y todo su entorno. Pero los clubes de la 18 yo creo que tienen que entender. Y nosotros le estamos dando el ejemplo, Ibañez le está dando el ejemplo a varios clubes. Uno está en Independencia que está trabajando con un chico joven. Hace tiempo que nos destaca mucho Independencia. Claro, y los otros equipos tienen que cambiar. O sea, van a cambiar su línea de juego y de trabajo. Porque la única manera de integrar a la gente joven es demostrándole trabajo. Tú me hablas recién de los profesores de educación física. Sí. Yo te digo, en Punta Arena en este momento hay muchos profesores de educación física. Pero hay pocos especializados. Especializados en qué sentido? En una disciplina que sea fútbol, que sea barrio, que sea atletismo. El profesor de educación física que ha egresado, porque hay muchos acá en Punta Arena. Tiene que especializarse. Nosotros tenemos a Esteban Aguilarzuni. Esteban Aguilarzuni, que es el entrenador y preparado físico. Que trabaja en todo lo que es en la parte de Don Bosco. Ha tenido selección infantil y no. Esteban es una persona trabajólica y que tiene un sistema de trabajo casi profesional. Entonces cuando uno ve un trabajo así, dan ganas de trabajar. Nosotros vemos, me decía Ramón recién, perdimos dos finales con San Felipe. Correcto. Pero yo soy amigo, como le dije, que es el entrenador. Y soy amigo, nosotros en sí somos amigos, entre los dirigentes somos amigos. Que somos realmente fanáticos, que echamos la talla, pero somos amigos. Y yo les digo a ellos y les digo al otro equipo. Cuando tú haces un trabajo, el trabajo, la primera etapa no lo lograste. La segunda tampoco, pero la tercera la tienes que lograrlo. Porque si tú estás trabajando bien, como dice él, hay un factor perseverante y hay un factor suerte. Pero el factor suerte de repente no corre cuando tú ya dejaste de trabajar. O sea, tú tienes que trabajar, trabajar, trabajar y se te van a dar el resultado. Sí o sí se te van a dar. Los frutos. Los chicos, exacto. Yo te digo, los chicos en este momento ya están trabajando más de un año con Esteban. Ya tienen su músculo en su pierna, están agarrando firmeza, están aprendiendo a jugar, a cubrir la pelota, esas cosas que no sabían. Entonces tú ves jugar fútbol, pero no ves que hay chicos que tienen las condiciones, pero les falta que les saquen los defectos. Y que aprendan a jugar y que se incentiven a ir a una cancha y a vivirla con un partido. Y que la gente vaya a correr. Y a un gimnasio también. Igual. En el gimnasio, comenzar con la relación física adecuada en la parte de pesa. Sí, pues bueno, eso como dice Nisquita, yo en el fútbol, yo he visto jugadores, ha pasado, en Ibañez ha pasado a los mejores jugadores. Y de ahí se han ido cambiando de equipo, no vamos, no sé, en San Felipe tenemos, la mayoría de jugadores que tiene San Felipe han nacido de Presidente Ibañez y han campeonado con Presidente Ibañez. Tenemos a Gustavo Pérez, tenemos a Celso Casanoa, ha tenido cantidad de jugadores. Nosotros, cuando Libertad salió campeón, nosotros nos llevó toda la defensa de atrás. Que era Guildo, era Gustavo Pérez también, Celso Casanoa, alguien más se me está escapando de los jugadores. Entonces se han ido, nosotros hemos hecho siempre buen, vamos, yo el club ha llevado buenos jugadores. Y los jugadores se han ido, la mayoría de jugadores y no me dejen de mentir. Sí, la asociación 18 no me dejen mentir que los mejores jugadores que han pasado los ha traído Presidente Ibañez. No es porque yo sea el presidente del club, pero es de que uno haga memoria nomás de los jugadores. En Calodirbo hemos tenido, como nosotros también, nosotros hemos sacado muy pocos jugadores de San Felipe o de Calodirbo o de Independencia. La mayoría de jugadores los ha traído Presidente Ibañez y eso no me deja mentir y siempre han campeonado con Presidente Ibañez. Fuimos campeón regional. Hablamos un poquito de recuerdo con los nombres. Yo me acuerdo de algunos que enfrenté en su oportunidad, otros que conozco porque los he entrevistado aquí en otra casa radial también. Me acuerdo de Moisés, por ejemplo. Centoya. Moisés. Centoya. Pepigor. Pepigor también, que yo me conozco. Vecino, que le decías, vecino igual jugaba por la punta de los 10 y después igual que ya está fallecido fue Galindo. El que yo me acuerdo. El Chueco Uribe. El Chueco Uribe. El otro que es familia con JL, el que vive ahora en Argentina. Ah, sí. El Cheuque. El Cheuque. El Cheuque. Muy bueno. Los Colier. El que cantaba. No, los Colier. Los Colier. Sí, pero el Cheuque yo le pertenece con el que cantaba. Sí. No, él nunca, no sé. Yo al menos yo lo vi jugar a pelota. No, parece que cantaba. Nunca lo ve cantar. Parece que cantaba. Sí, sí, no sé. El freno grande, alto. Sí, sí. Después estaban los Colieres. Sí, después tuvieron igual los cabros ahora que son, este, que vivían en el Aybañe igual. Ah, este, Cuate. También fue Aybañe. Cuate fue año, sí. Chico Pérez. Bueno, Chico Pérez ya va, bueno, Chico Pérez jugó con, al lado Chico de, Jorge Pérez. Jorge Pérez. Un tremendo jugador. Un grande arquero. Bueno, siempre porque usted haga historia que después Chico Pérez se fue a jugar a San Felipe, me acuerdo. Se fue a jugar uno, como dos años, tú, Borque. Borque, toda su familia de Yungá y Borque se crió. Juan Carlos Borque se formó en Ibañe y se vino a Barrio de Ibañe. Seleccionado también del Barrio de Chico. Entonces, no me deja mentir que lo mejor había pasado por el club Ibañe. Sí, un poquito, ese día tenía fatalidad para... Guido Vera, Guido Vera lo trajo Ibañe, o sea, Ibañe, los residuos campuntarianos de Ibañe. Claro, cuando llegó del... Ah, cuando llegó del norte. Quito Álvarez, ahora me acuerdo de Quito Álvarez. Quito Álvarez, mira. Quito Álvarez. El término en Cozal, ¿o no? El término en Cozal, sí. Ahora yo cuando anduve de vacaciones lo encontré en Dalcawey, estaba viviendo allá, en la zona de Chiloé. Ahí estaba viviendo Quito. Hay un nacional por ahí. Sí, ahora en... El próximo año, ahora en enero. Bueno, yo fui a ver el... Cuando anduve de vacaciones, este año, ¿qué pasó? Este año, claro. En la de Castro, Dalcawey con... Y salió campeón Dalcawey, que ahora juega con Prat. El 16 de enero. Juegan allá en Castro. ¿A comerse igual ahí? Sí. Sí, comerse. ¿Cuál es el nivel allá? No, el nivel es muy bueno. ¿Mejor que acá? Mira, yo diría que acá sí el mejor nivel lo tiene en este momento. Yo los partidos que he ido a ver, Castro. El nivel... A nivel lo que yo he visto. Antiguamente, y acá la... Yo te hablo, el fútbol se ha decaído mucho lo que es a nivel regional. Yo he visto incluso a Carriela 18. En la 18 nosotros... Yo me acuerdo del año 90, el año 80. Eran partidos que a estadios llenos. Ahora usted ve que de repente unos partidos hay 5 o 6 personas. No tiene esa garra que tenía antes. Me acuerdo un Ibañe Independencia era pero lleno total. Lo que era un San Felipe Ibañe, lleno total. Eran clásicos, pero clásicos, clásicos. Si jugaba con el... Ibañe Reinerio. Sí, Ibañe Reinerio. ¿Qué es el clásico? Claro, entonces el fútbol ha ido... Yo para mí, la experiencia que lo que ha visto, porque siempre ha habido, voy todos los fines de semana a la cancha y veo que ha ido decayendo el fútbol a nivel regional. Yo me acuerdo también del camión ese que hacían llegar ahí en los años 80, en la segunda parte de los años 80. ¿Se acuerdan del camión? Sí, sí, bueno, el Caldito Pivó. Ese era la rampa de Caldito Pivó, de Burgo. Amigo Burgo, uno de los socios más antiguos que tenemos en este momento. Que fue jugador del club, igual un aporte para el club, porque el hombre sabe y vibra con la camiseta. De repente, la gente antigua realmente no entiende si el trabajo que nosotros hacemos, porque ellos tuvieron otra forma de trabajar. Pero, como siempre hemos conversado las cosas y la forma que hay que trabajar ahora es casi semi profesional. Si no, como si se ha sonado. Y no sacamos nada de trabajar a los amigos ni nada, porque para poder tener resultados hay que hacer casi semi profesional. El fútbol amateur acá en Punta Arenas es semi profesional. Yo cuando estuve en Temuco y venía a entrenar a Deportes Temuco, igual venía que el fútbol de Punta Arenas no estaba tan lejos del fútbol semi profesional o de segunda división. O sea, el fútbol de la segunda división es lleno. Claro, hay que pasar por la tercera, claro. Claro, pero yo tengo la tercera a nivel nacional. Es el amateur. Es el amateur y la segunda es como lo de Punta Arenas. Claro. Punta Arenas tenemos un buen fútbol nosotros. Lo que pasa es que ahora, como dice él, hay que rescatar a toda la gente. Y nosotros tenemos el complejo en este momento para que la gente vuelva al estadio. Pero para eso hay que trabajar, para tener buenos partidos, porque la gente no va a ir si no tenemos buenos partidos. Nosotros, disculpa, en una me acuerdo como ayer, yo como vicepresidente metimos 6.000 personas, Ibañez metió 6.000 personas, el único club que ha metido 6.000 personas en la institución. Contabilizados, no lo digo yo, lo dijeron los medios de comunicación, 6.000 personas, una semifinal con el Socor, de un regional. Claro, los controles. Claro, los controles, acá sí, eso nos fue dado los medios de comunicación, 6.000 personas. Cuantaron los personajes, claro. Quedó casi vacío en el estadio, y ahora se nota más porque es más grande. Claro, es más grande, es complejo, sí, es más complejo más grande. Bueno, la gente, Ibañez siempre ha tenido su hincha, y hay mucha gente que lleva a racha gente del club Ibañez. Dicho sea de paso, tienen que tener mucho cuidado con el vandalismo que existe ahí. Yo no le digo en los días de partido, sino que en los días de semana. Yo creo que en los días de semana y por la noche, específicamente por la noche. Las casetas de transmisión donde nosotros habitualmente tendríamos que trabajar, no le entra la llave. Tienen todos los vidrios quebrados. Bueno, yo tengo entendido que ahí hay cuidadora, hay gente que... Yo, mire, yo, uno en la cancha yo llevo años, yo no puede controlar en la noche de salir, hay gente que... Pero me imagino que tiene que, la Asociación 18 tiene gente que tiene que cuidar ese complejo, muy bonito complejo. Uno, como hincha, los fines de semana lo que más hace es gritar, pulsa a hacer barra, porque uno realmente es... Buscar a su jugador. Claro, es un caso a su jugador, pero de ahí, de delincuencia. A mí, de repente, me hablan que la Asociación 18, que las peleas, que la delincuencia, pero eso es parte... Oiga, usted, yo llevo 27 o 30 años a ser en la Asociación 18. Jamás en la vida ha visto que alguien ha hinchado cuchillar o le ha tirado un botellazo. Jamás. Son gente que se está... A mí no me pueden hablar de delincuencia que hay en la Asociación 18, que hay en los partidos. Pues son gente que se van dando vueltas todos los fines de semana. Yo tengo amigos en San Felipe, tengo amigos en Carlos Dirbo, tengo amigos en Pingüino, que de repente cuando van los partidos parece que los vamos a agarrar a combo, pero es la grenadilla del momento. El fanatismo es fanático. De ahí terminó el partido, vamos a tomar una cerveza de independencia y listo, terminó el partido. Y eso es lo que pasa en la Asociación 18. Dicho el buen chileno es una calentura del momento. El folclore, o sea, yo tengo el folclore de la 18 es eso, o sea, y eso lo nota el jugador que viene de Punta Arena a jugar a la 18. Nosotros hemos traído, nosotros siempre hemos reforzado al club con jugadores de otras asociaciones y nunca le hemos tratado de sacar. Yo digo uno o dos jugadores le hemos sacado de repente a un club, pero porque son jugadores que lo estamos recuperando. Pero nosotros siempre nos hemos reforzado con jugadores de otras asociaciones para levantar el nivel del fútbol. ¿Esa es la política del club? Esa es la política, es la política, es la política, porque para levantar el nivel del fútbol. Si a nosotros nos interesa jugar, pero a nosotros nos interesa el regional, nosotros nos interesa ganarle a otros equipos, y si a un equipo de la 18 nos cuesta ganarle mejor, todo cuesta, mientras cueste más, yo le digo a los chicos, si ganamos 2 a 1, mejor que ganemos 2 a 1 y no 6 a 1, porque en ganar 6 a 1 está la confianza. Entonces en la confianza está el peligro, tú te confías y pierdes. Entonces nosotros vamos a potenciar, yo te digo del plantel que hay en estos momentos, de lo que se trajo el año anterior, yo sé que el otro año van a emigrar, ¿y a dónde van a emigrar? A las 18. Se van a ir a San Felipe, a Calodiro, pero esos jugadores los formamos nosotros y los trajimos nosotros. Y ellos van a seguir jugando en las 18 y van a seguir siendo de la familia de Ibañe, porque son de la familia de Ibañe. O sea, la Ibañe es una familia. Y por eso, como dices tú, que Ibañe terminó de jugar y se fueron todos, y quedó casi desvaciado el estadio, es porque hay mucha gente de muchos años y que están en distintos sectores de Punta Arena, que están incluso en Punta Arena. El mismo Chico Yarsón fue jugador de Ibañe, fue entrenador de Ibañe, y si el Chico Yarsón de repente tiene la oportunidad de ir a ver a jugar a Ibañe, lo va a ver. Así como nosotros vamos a ver a Punta Arena, y el fin de semana que hay un cuadro angular, que nosotros vamos a estar ahí en el Caña Montalba apoyando igual a la asociación de Punta Arena, porque Ibañe siempre ha sido partícipe de la unidad de las asociaciones. Yo digo, aquí hay varias cosas que hay que conversarlas aquí a un corto plazo, a un corto plazo, porque en el mismo caso del regional, los cuadrangulares que se estaban haciendo, que el amigo Osvaldo puso ahí unas cláusulas que no se puede juzgar, el amigo Aro que estuvo acá, que dijo, no, que yo no le dio permiso a su equipo, va a ir a jugar a por venir. Yo pienso, se retran que es una empresa que está apoyando los cuadrangulares. El amigo Pollo Mancilla que estuvo años retirado de... Estuvo acá también. Sí, fue jugador de Ibañe igual. Después del plazo se fue a Ibañe. Están haciendo una labor global en el sentido de apoyando en parte a Porvenir y haciendo cuadrangulares y pagado todo por la empresa Cero y Cham. Y resulta que le estamos colgando piedras en el camino. O sea, cuando ojalá toda la empresa o la mitad de la empresa que ganan plata y que meten utilidad al bolsillo que se la llevan para otro lado, dejen un poquito que gana la región. Apoyando al fútbol, al básqueto, a la disciplina, al deporte en general. Pero nosotros como amaterio, como que nos cuesta un mundo conseguir un peso para poder viajar, para ir a un cuadrangular. Entonces hay que conversar las cosas. Hay que conversar. El regional tiene falencias con el asunto de los jugadores y todo el tema. Y eso hay que conversarlo para que podamos tirar... Porque Punta Lina está con problemas infantiles, está con problemas de clubes que no pueden salir adelante. La 18 igual la tiene. Barrio Sur tiene un poquito más de... Está mejor formado como asociación. Porque han trabajado bien. Y nosotros como club estamos viendo y la posibilidad de... Vamos a tener que hacer una reunión con la gente de la asociación. Como dices tú, la delincuencia siempre va a existir. O sea, el vandalismo. El vandalismo. Pero esas casetas... El vandalismo, claro. Esas casetas, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle postivos. O sea, hay que ponerle una... Taparlos después de los partidos, taparlos. Porque si vamos... O sea, si tú le cambias el vidrio, lo van a volver a romper. Porque la delincuencia está acá, estaba con fundariena, está en todos lados. ¿Y se acuerda de ese tiempo cuando estaban los camarines también? Cuando se quemaron. Sí, se quemaron. Se quemaron dos. O sea, producto de algo. Bueno, por eso vuelvo a repetir. La juventud es... De repente uno no puede poner nombre porque tampoco es bonito andar diciendo él fue o él no fue. Pero nosotros, vuelvo a decir yo, al menos yo me crié acá en la zona. Uno tenía... Yo vengo, nací en la zona de Chiluay. Vengo de otra clase porque puedo gritar como vuelvo a repetir y puedo decir le hago y choco ahora viendo. Pero ya de agarrar una piedra y tirarle a una persona, eso hubo destruir algo que yo voy a mirar los fines de semana jamás. Y al menos de esta edad tengo 50 años y mis papeles, gracias a Dios, los tengo impecables. 9 con 31 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa con quienes hace posible que estemos dialogando con el presidente Iván y flamante campeón del Barrio 18. Y ya regresamos.